Se que mi adiós te está matando Y eso no me hace feliz Me fui tranquila de tu vida Porque dijiste que sin mi podrías vivir Sé que te sientes traicionado Algunos dicen por ahí Me duele tanto el comentario Por lo que fui según tus labios para ti Mientras que tus palabras se mezclaban como espinas Yo te puse ante todos como el hombre de mi vida Mientras que yo le pido a Dios que nada te haga falta Maldices mi recuerdo y me disparas por la espalda Y eso no es de hombres No, y más con una dama Sé que te sientes lastimado Algunos cuentan por ahí Me duele tanto el comentario Por lo que fui según tus labios para ti Mientras que tus palabras se mezclaban como espinas Yo te puse ante todos como el hombre de mi vida Mientras que yo le pido a Dios que nada te haga falta Maldices mi recuerdo y me disparas por la espalda Y eso no es de hombres No, y más con una dama No, y más con una dama No, y más con una dama Maldices mi recuerdo y me expresó No, y más con una dama No, y más con una dama